¡Hola Youtube! Bienvenidos al mundo de Camila Hoy vamos a estar haciendo 24 horas en mi vida Pero comiendo 20 boxes solamente Así que acompáñenme Me quedé franca ¿Y esto qué cosa es? ¿Cuántos ya están listos con los pañuelos en la mano? Estamos en el día 23, eso significa que nos toca esta gaveta y una más Y ya nos despedimos de este calendario Pero mis amores, la he pasado tan pero tan bien Muchísimas gracias por acompañarme un año más Vamos a ver qué hay aquí ¡Oh! ¡Monimoni, guaniquiqui, me dejaste santa! Este monimoni, guaniquiqui me viene muy bien 5 dolaritos Con esto le voy a comprar tremendo regalo a Puchi Y tú, vete a ver el video nuevo Y llegamos a la primera comida del día Decirles que yo no he visto nada de lo que hay aquí adentro Vamos a ir sacando este tenedor Bueno, vamos a ver qué hay aquí ¿Y qué es esto de desayuno que me estuvieron haciendo? Son unos gatos ¡Ay, qué gracioso está esto, Dios mío! Son unos gatos Unos huevitos ¿Y será que en el desayuno uno come arroz? Bueno Ah, no, vamos a empezar por estos sanguichitos A ver Miren qué graciosos están Y me la habrán puesto agua adentro ¡Mmm! Que es un crema Pero así, sí me dan ganas de comer a mí La historia de los bentobox viene porque las madres asiáticas querían hacer que sus hijos pues comieran todos sus alimentos Entonces se les ocurrió esta gran idea de darle formita al arroz, a los sanguichitos y así hacerlo más entretenido para ellos Yo sí creo que así sí me como la comida Vamos a ver a qué sabe El arroz rosado Pobre gato Me llevé la mitad de la boca Mmm, sabe igual Sabe rico Lo que yo no sé si esto es desayuno Esto es un rollito en forma de flor Me están gustando estas sorpresitas Vamos a ver qué me tienen de almuerzo Una eternidad más tarde Hora de cambiarse Quédense por ahí Una eternidad más tarde La hora del almuerzo Óyeme, porque esas cajitas están muy chiquiticas Para el hambre que yo siempre tengo Hace falta comida que hay tremenda hambre Pero qué belleza es esta Miren para acá el nivel de detalle que hay en este bentobox Me han hecho como si fuera el nido de un pajarito Y miren a los huevitos Mira, salami con queso en forma de flor Me muero muerta Y por aquí tenemos un tomate enrollado en pepino Y un cupcake como panda Esto me está gustando a mí mucho Ahora vamos a probarlo Por cierto, qué raro están estos cubiertos de Prada Esto es un cuchillo Miren el tenedón Y la cuchara A probar No sé ni cómo se cogen estos cubiertos La comida decorada siempre sabe más rica Uy, es que me darán para la merienda La vida misma Mmm, ya ni qué qué El mini huevito La parte más rica El postre Y me tocó un postre como de Revelación de Seiso Rosado con azul Mmm Mmm Ay, ya, ya, ya Ahora me voy para la playa Pero me voy a llevar mi merienda Estoy buscando un lugar Donde no haya tanta bulla Y tanto aire Porque cerquita de la playa Hubiera estado ideal Pero oye, me veía un viento Que casi me lleva Así que estoy buscando un lugar Que yo conozco por aquí Por el resort donde yo vivo Que está lindo, lindo cantidad Y qué les parece Esta latica Prada Es como que ellos se pusieron de acuerdo Prada y esta marca Que se llama Black and Bloom Hicieron esta colaboración Y por cierto Ya tú me estás siguiendo Mmm Dale, te voy a esperar Abortada la misión Los iba a llevar a un jacuzzi Pero había mucha gente hablando Toca la merienda ¡Ah! ¿Y esto qué cosa es? Estos son gomitas de colmillo Pues sí, te saben muy buenas Saben las fresas ¿Qué más me pusieron por aquí? Por aquí puedo ver unos pulpitos Y miren qué bonito Cómo me le pusieron las aceitunas Chicharritas ¿Cómo le llaman a esto en tu país? Por aquí tenemos sorbeto Cereal de fresa Mi favorito Yo iba a comer con los cubiertos Prada Pero este de la dona Está mucho más bonito ¡Miren! ¡Ay! Esta no es la galletita Como de mi signo El Aries Parece, ¿verdad? Bueno, me lo voy a comer Esto sí es una merienda Reforzada Por aquí me estuvieron poniendo yogur con yogur Eso que ustedes ven ahí arriba es yogur frizado Y es comida de bebé Y a mí me encanta Creo que la merienda De las tres comidas que he tenido Es la que más me ha gustado No se vayan a ir Que creo que ahorita los voy a llevar A la casa misteriosa ¿Se acuerdan? Donde se oyen cosas Se apagan las luces Se rompen los cristales Quédate por ahí Que todavía nos falta la cena Ya llegamos a la casa Quería llevarlos a la casa esa misteriosa Pero es que vi unos carros afuera Oye, y de madre que me boten Y yo que estoy en las vacaciones Yo me voy a cambiar O creo que me voy a la piscina No sé Porque me toca la última comida Y ya yo estoy lista para la cena Como vieron, soy una pro en el tenis Casi casi Ana Kurnikova Mentira, no soy tan buena en nada Pero bueno, yo trato Lo intento Que es lo importante Cajita, cajita ¿Qué habrá aquí adentro? ¡Tacos! Yo amo, amo los tacos Mis amores Ustedes siempre me comentan Cuando yo he hablado de tacos Que prueben los tacos al pastor Pero si tú eres un cami lover De verdad Sabes que el cerdo Es mi animal favorito Óyeme ¿Cómo yo me voy a comer un taco al pastor? Si a mí me dijeron Que los tacos al pastor Tienen piña y cerdo Comenta allá abajo Si tú conoces de algún taco al pastor Que no tenga cerdo Óyeme ya Si yo los pruebo Algo que me he dado cuenta De estos bentobox Es que siempre tienen estas lechuguitas Es como para decorar O como para llenarlo Vamos a ver Taquito de pollo Mi favorito Me tocó un koala Un mono Una flor Esto se puso interesante Estos tacos me llenaron cantidad Puchi, puedo tener un poco de agua La parte más importante para mí ¡El postre! Por aquí me pusieron pirulín Los pirulines los estuvimos probando en el video de probando dulces venezolanos Bueno ¿Y esto qué cosa es? No tengo idea Y el hirigo no lo entiendo Coméntame allá abajo si tú sabes qué es esto ¡Mashmellos! ¡Mashmellos rosados! A mi boca Y tienen sorpresa Mira Tienen como una gelatina de fresa adentro Oh, qué rico está esto Por Dios El de chocolate Ay, este promete Yo amo el chocolate Imagínense lo mismo Un marshmallow ¡Mmm! Qué cosa más rica Es como Un pastel de chocolate Convertido en marshmallow ¡Mmm! Me encanta Esto tiene cara de una galleta que a mí me encanta Es mi galleta favorita Y se llama Fukuhwatashi Y tiene mucha cara de ser una Fukuhwatashi Pero Una Fukuhwatashi que tomó mucho sol Porque está como media dorada Ellas son como más claritas Mira qué huele esto Esto se ha convertido en un poquito de video de ASMR Vengan, escuchen Esto está de verdad Sabe como almendra A nueces A nueces ¡Qué rico esto! Me encanta Y ahora nos toca comernos un pirulín Porque aunque en esta familia Ya sabemos lo que es un pirulín Y a lo que sabe Nos gusta mucho Así que vamos a probarlo otra vez ¡Mmm! ¡Mis amores! Y ahora sí Después de esta trayectoria de comelata Oye qué manera de comer yo en este día Me ha encantado esto de los bento boxes Déjame ahí abajo en los comentarios Ahora sí ¿Cuál fue tu favorito? De las Estuvimos haciendo cuatro comidas hoy ¿Verdad? El desayuno El almuerzo La merienda Y la cena Muchísimas, muchísimas gracias Por llegar al final de este video Los quiero Los amo Los adoro Les mando un beso inmenso Inmenso ¡Ah! Y si todavía tú no me sigues en mis redes sociales Yo no sé qué tú estás esperando Te van a salir por aquí abajo Tengo de todo Instagram Facebook Twitter Tik Tok Que bueno No sé ni para qué lo tengo Porque no hago Tik Tok Pero voy a aprender Ahora sí Ya Me voy a despedir ¡Yiii! ¡Colorín! Colorado El mundo de Camila Por hoy ¡Se acabó! Adiós ¡Gracias!